Nosotros los días miércoles estamos estudiando el tema las tres fiestas de Dios. Dios establece a Israel siete fiestas, pero las siete fiestas quedaron minimizadas en tres, que son las más importantes. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 16, verso 16, y una vez más confirmamos que las Sagradas Escrituras nos hablan de estas tres fiestas. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 16, verso 16, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ella habla de la primer fiesta que aparece en las Escrituras. Esta es la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta solemne de las semanas. Y aparece la segunda fiesta que es la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Esa es la tercera fiesta que es la de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Con las manos vacías. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, decía el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rearguir, para corregir, para instruir en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Y esté enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que parte del equilibrio que Dios está trayendo es tomar todas las Escrituras. No podemos desequilibrarnos o irnos a los extremos de quedarnos solamente leyendo el Antiguo Testamento. O solamente el Nuevo Testamento. O solamente los Salmos. O solo los Evangelios. ¿No? Entonces, por ejemplo, hay gente desequilibrada que lee solo la Torá. Son los israelitas y se quedaron solo con la ley de Moisés. A otros les gustan solo los Salmos. Otros dicen, no, a mi Apocalipsis, el fin de los siglos, y ahora más en este 2012, que la gente está con esa ansiedad del fin del siglo. Otros solamente las Epístolas de Pablo, que es que Pablo tuvo revelación, solo Pablo. Otros se quedan solo con el Evangelio de Cristo y los cuatro evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Necesitamos tomar todas las Escrituras porque el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento. Estaba en sombras, en símbolos, en figuras, en profecías. Y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento, tomando un solo mensaje, que es el plan de salvación o de redención de Dios para el hombre en Cristo Jesús. En sí, eso es lo que resume todas las Escrituras. El Salmo 119, 160, dice la palabra del Señor, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra. Entonces hay que sumar, hay que leer de Génesis y Apocalipsis, que la revelación de Dios es progresiva. Cada día la revelación de Dios es progresiva y las Escrituras no se contradicen. ¿Por qué hago esta introducción? Porque estamos hablando de tres fiestas. Y uno dice, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue para Israel. Nosotros, ahora en este siglo XXI, ¿qué tiene que ver esas fiestas con la Iglesia? ¿O qué tiene que ver esas fiestas con nosotros, los cristianos? Vamos a leer Colosenses 2, 16 y 17, pues para afirmar que estas fiestas eran sombras. Eran sombras, eran símbolos, eran figuras de Cristo, o eran tipos de Cristo. Cristo es el antitipo. Quiere decir que Cristo es la realidad de estos tipos o de estas sombras. Cristo es la realidad de cada una de estas fiestas. Y dice Colosenses 2, 16 y 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hablando del cuerpo, está hablando de la Iglesia. Entonces, estas fiestas que hemos estado estudiando, nosotros hace una semana miramos la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, hoy vamos a estudiar Pentecostés, y el próximo miércoles vamos a estudiar la fiesta de los Tabernáculos. Estas fiestas nos revelan el carácter de Dios, el carácter alegre de Dios. Dios es un Dios alegre. Desde Épsodo 5, 1, cuando Dios iba a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, les dijo, yo quiero que ustedes me celebren fiesta. Y cuando hablamos de fiesta, estamos hablando de celebración, de alegría, de gozo, de felicidad. Dios, lo primero que le establece a Israel después de sacarlos de esclavitud, es una fiesta. Quiere decir que estas fiestas empiezan a revelarnos la naturaleza de un Dios feliz, un Dios gozoso, un Dios complacido. Por eso Nehemias 8, 8, 10, dice en las Escrituras, el gozo del Señor es mi fortaleza, dijo Nehemias. O sea, Nehemias sabía que Dios era un Dios alegre, un Dios gozoso. Por eso dijo, esa es mi fortaleza. En Juan 17, 13, el Señor Jesucristo dijo, para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo sea cumplido. O sea, que Jesucristo es un Rey, es el Señor y es un Dios feliz, un Dios gozoso, un Dios alegre. Entonces estas fiestas nos empiezan a revelar el carácter de Dios. Aparte de revelarnos ese carácter alegre, estas tres fiestas nos revelan a Cristo y su obra salvadora, su obra redentora en la cruz, en su resurrección, en su unión con nosotros, su iglesia, sus hijos. Y ahí empezamos a mirar esas enseñanzas muy poderosas en estas tres fiestas. Revelan el Evangelio de Cristo, que el Evangelio de Cristo es una fiesta, el Evangelio del Reino es una fiesta. Así como la obra de Cristo en la cruz fue una fiesta, fue la fiesta de Cristo, de igual manera el Evangelio es una fiesta, el Evangelio no se puede volver, no se me puede volver una carga. El Evangelio de Cristo no se me puede volver a mí un velorio, un entierro, un conflicto, una confusión. El Evangelio me tiene que volver un deleite, yo tengo que deleitarme en las cosas del Señor, no impuestas y obligadas, sino que el amor sea el que me mueva a servir al Señor. Eso es lo que trata esta fiesta. Entonces ahí uno empieza a mirar que más que tal vez una enseñanza bíblica del libro de Levítico, del libro de Épso, que hemos estado leyendo, de Deuteronomio, que leímos hoy, dice uno, ¡ay! Porque yo lo dije aquí días atrás que a uno de esos hasta le da pereza leer el libro de Levítico, pero ahí hay una revelación de Cristo muy poderosa. Aparte de eso, esas tres fiestas revelan el deleite de lo que es el Evangelio. El Evangelio de Cristo es un deleite. Revelan también nuestra herencia en Cristo. A través de estas tres fiestas nos damos cuenta de toda la herencia que tenemos nosotros como hijos en Cristo. Revelan nuestras posiciones en Cristo. Entonces al mirar nosotros las Escrituras, vemos que más que una enseñanza tal vez teológica o histórica, estas tres fiestas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, son una revelación extraordinaria, plena y completa de la obra de Cristo en la cruz y de la obra de Cristo a favor de nosotros, sus hijos, la Iglesia. Ya estudiamos la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Cristo, en la obra de la cruz. Lo que pasó en la cruz fue una fiesta, no fue un velorio ni un entierro. Cuando Cristo está muriendo en la cruz, ya lo estudiamos, el Salmo 2.4 dice que Dios estaba feliz. Dios estaba feliz. Y cuando Cristo está muriendo en la cruz, dice Hebreo 12.2 que Cristo estaba con gozo. El gozo que le habían puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Hoy vamos a estudiar la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo, es la fiesta del Espíritu del Señor, es la fiesta del Espíritu de Cristo. Entonces, miremos paso a paso cada una de estas fiestas para destapar a Cristo, destapar el Evangelio de Cristo. La primera es la Pascua. En la Pascua Cristo muere por nosotros y resucita por nosotros. Fue una fiesta. La segunda fiesta que nos registra las Escrituras es la fiesta de Pentecostés. En Pentecostés es la fiesta ya del Espíritu, del Señor. Es el Cristo que murió en la Pascua y resucitó en la Pascua, en Pentecostés entra a morar en mi vida, ya entra a vivir en mi vida. Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. La fiesta de Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. La fiesta de la Pascua fue en el monte de Sion, fue en el Calvario, fue allá cuando Cristo murió en la cruz. Pero la fiesta de Pentecostés fue en el aposento alto. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 4. La fiesta de Pentecostés. Pentecostés. La palabra Pentecostés viene de la fiesta de las setenta, de las siete semanas. Las siete semanas, cada semana tiene siete días. Son cuarenta y nueve días, pero decía las Escrituras en Levítico 23, que el día después de las siete semanas, o sea, los cincuenta días. Por eso se llama fiesta de Pentecostés. Dice Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, las Sagradas Escrituras. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, que hablasen. Entonces, a la fiesta de Pentecostés. La Pascua, la fiesta de Cristo en la cruz. Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor en el aposento alto. Donde en Pentecostés, el Espíritu del Señor vino a morar en nosotros, sus hijos. Vamos a mirar por las Escrituras que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Vamos a mirar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a estudiar hoy los cinco ministerios del Espíritu Santo. ¿A qué vino el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas? Él no vino como un adorno. Él vino a traer señorío y gobierno a nuestras vidas. Vamos a mirar algunos textos por las Escrituras. Que yo creo que como dice Hebreos 4.2. Dice Hebreos 4.2 que a Israel no le aprovechó oír la palabra de Dios. Porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Yo creo que como dice Hebreos 11.6 sin fe. Es imposible agradar a Dios. Uno necesita fe porque el Evangelio es de fe. La vida cristiana es de fe. Las Sagradas Escrituras son un libro de fe. Pero no la fe natural que traemos los seres humanos. Sino la fe de Cristo que viene a gobernar nuestras vidas. Por eso Pablo decía en Galatas 2.20. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. Es la fe de Cristo. Es la fe genuina y verdadera que me lleva a mí a poder creer en su palabra. En su sacrificio. Y en su obra. En mi favor. Por eso vamos a creer a las Sagradas Escrituras. Vamos a afirmarnos en la palabra de Dios. Y vamos a desarrollar el tema de hoy. La fiesta de Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. Es la fiesta del Espíritu de Cristo. Vamos a leer Isaías capítulo 11. Verso 2 y verso 3. Ahí nos empieza las Sagradas Escrituras a destapar la obra del Espíritu en nuestras vidas. Isaías capítulo 11. Verso 2 y verso 3. Dice las Sagradas Escrituras. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría. Mira, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Es espíritu de sabiduría. O sea, que todo aquel que tiene el Espíritu Santo tiene que ser sabio. Pero una sabiduría no humana ni natural. Sino la sabiduría divina. La sabiduría superior. José tenía el Espíritu del Señor. Del Espíritu del Señor. Y por eso José fue más sabio, superior a todos los sabios de su época. Y por eso Daniel 1.20 dice que Daniel y sus tres amigos eran diez veces mejores. Eran diez veces mejores que los sabios de su época. El que tiene el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Señor tiene que ser una persona sabia. Tiene que tener diez respuestas a una pregunta. Tiene que tener diez soluciones a un problema. Es que el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas. Es que este es el legado. Cristo nos delegó, nos dio de su Espíritu. Tenemos el mismo Espíritu que tuvo el Señor Jesucristo en su naturaleza humana. Y entonces yo miro cómo el Espíritu guiaba al Señor Jesucristo. Y tal vez uno como cristiano dice, pero yo por qué me quejo, yo por qué reniego. Yo creo que una de las cosas importantes es que uno tiene que revisar qué Espíritu tiene. Porque es que el Espíritu que uno tenga es el que le lleva a uno a vivir la vida de acuerdo a su guianza, a su dirección. Por eso dice Romano 8.14 que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Porque hay otros espíritus que hay que discernir, que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es espíritu de sabiduría. El Espíritu del Señor es espíritu de inteligencia. Inteligencia quiere decir que nosotros los hijos de Dios debemos de ser sabios e inteligentes. El Espíritu del Señor, Isaías 11.2, es espíritu de consejo. Imagina ese espíritu de consejo. ¿Qué necesito yo en un momento difícil, en una adversidad? Sabiduría, inteligencia, consejo. El Espíritu que tengo dentro de mí, porque el Espíritu no está afuera. Eso también tengo que revisar si lo tengo afuera, si lo tengo muerto, si lo tengo contristado, si lo tengo apagado. O si estoy realmente en intimidad y comunión con el Espíritu del Señor. Vamos a leer esas siete cualidades o características sobrenaturales del Espíritu Santo y después sacamos la aplicación. Voy a volver a leer Isaías 11.2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, al ver esas no son siete espíritus, son las siete cualidades o características del Espíritu del Señor. Siete, porque es el número de la plenitud. Siete es la plenitud de Dios. ¿Y cuál es el propósito de tener el Espíritu del Señor en nuestras vidas? Dice el verso 3, Isaías 11. Y le haré entender diligentemente el temor del Señor. Es para tener temor de Dios, no miedo, sino respeto. Es para tener respeto hacia lo de Dios, hacia la palabra de Dios, hacia la obra de Dios, hacia el pueblo de Dios. Para eso tenemos el Espíritu del Señor. Vamos a mirar por las Escrituras que la fiesta de Pentecostés lo que hace es revelarnos nuestra unión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice las Sagradas Escrituras, habla de que Dios es muy concreto en sus cosas. Dios es muy claro. Dice Romanos 8, 9, dice más, vosotros no oís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Tenemos que revisar si lo tenemos afuera o adentro. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor. Vamos a mirar por las Escrituras que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que no está afuera, que no tenemos que llamarlo ni invitarlo, sino más bien cada día dejarnos guiar y honrarlo por su presencia en nuestras vidas. Vamos a mirar los cinco ministerios del Espíritu Santo y vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros, en nosotros. El primer ministerio del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Vamos a leer Juan capítulo 16, verso 7. O sea, el único que nos puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. No un remordimiento natural que uno pueda tener, no una conciencia religiosa que uno diga, ¡Oh, yo me voy a arrepentir de esto! No, es el Espíritu Santo el que reargulla al hombre, el ser humano de pecado. Dice Juan capítulo 16, ese es el primer ministerio. Porque aquí empieza el Espíritu Santo a orar en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo nos empieza a inquietar, cuando nosotros como seres naturales vemos que nuestra vida está siendo gobernada por las tinieblas, la maldad, y empieza como a llegar esa luz, ese deseo por las cosas espirituales, por las cosas de Dios. Es cuando el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas. Dice Juan 16, 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, hablando de la obra del Espíritu que ya vino en Hechos 2, ya lo leímos, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra convencedora, una obra de fe, una obra en que el Espíritu Santo viene a decirme, viene a decirme, mire, este es tu pecado, tienes que renunciar a él. Donde viene a decirme, esta es la justicia de Dios, tienes que creerla. Y este es el juicio que vino sobre el mundo, tienes que creerlo. Vamos a mirar el verso 9 y ahí mismo, el mismo Señor Jesucristo por su Espíritu nos aclara. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De pecado, no dice pecado, sino pecado, un solo pecado. ¿Cuál es? Por cuanto no creen en mí. Es que el pecado más grande, más sucio, que tiene el ser humano, es la incredulidad. La inmundicia más grande que podemos tener los seres humanos, es la incredulidad. Ahí habla claramente las Escrituras que es de ese pecado que el Espíritu Santo nos viene a convencer. La incredulidad. Y qué bueno poder tocar, no dejar un vacío en este punto de la incredulidad, porque a eso vino el Espíritu Santo. En Pentecostés el Espíritu viene a morar en nosotros, pero antes de morar en nosotros el Espíritu tiene que convencernos de ese pecado, de incredulidad. La incredulidad es el pecado más desagradable que puede tener el ser humano. Ese es el pecado, como dice la tradición, que el pecado original. No, vamos a mirar por las Escrituras que realmente el pecado que nos ha separado y nos ha alejado de Dios es la incredulidad, es la incredulidad. Vamos a leer Hebreos 3.12 para hablar un poquito en este punto de la obra del Espíritu Santo. El primer ministerio es convencernos de pecado, la incredulidad. Dice Hebreos 3.12, dice las Sagradas Escrituras, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Entonces ahí habla ya de la maldad, que se llama incredulidad, que tal vez puede ser una maldad en la que estemos caminando y está ahí camuflada. Y uno dice, no, pero yo no hago eso. Y lo otro es que la incredulidad es la raíz de la desobediencia. La incredulidad es la raíz de no creer a Dios y a los principios de Dios, que es incredulidad, es la raíz de todos los pecados y de toda la maldad que tiene el ser humano. El primer pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia según la Biblia, sino la incredulidad, la incredulidad. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Y la incredulidad trajo desobediencia. Y la incredulidad trajo rebeldía en Adán y en Eva. Pero el pecado del Edén fue la incredulidad. Vamos a mirarlo por las Escrituras. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos dice que el primer ministerio del Espíritu Santo es convencernos de pecado por cuanto no creen en mí? Eso es incredulidad. No creer en Cristo y la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. Si vamos a Génesis capítulo 1, perdón, capítulo 3, verso 1 al 11, en Génesis que es la caída del hombre, en Génesis ahí vemos un cuadro muy sencillo, muy práctico. Uno lo empieza a leer, vamos a leerlo para aclarar este punto. Leámoslo desde el 2, capítulo 2, Génesis capítulo 2, verso 9. Vamos a mirar las Escrituras. Génesis capítulo 2, verso 9. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, Dios hace nacer tres clases de árboles con tres clases de frutos diferentes. Dice Génesis 2, 16. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Tres clases de árboles. Está los árboles frutales, son árboles deliciosos a la vista, los árboles frutales. La segunda, la segunda clase de árbol es el árbol de la vida, que es Cristo, que está en medio del huerto. Cristo que es el árbol de la vida. Pero el tercer árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Dios le dijo a Danieva, coman de todos los árboles menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 3, verso 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Satanás toma el cuerpo de la serpiente, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, Génesis 3, 1, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, ¿qué hizo la serpiente? Pues tergiversar la palabra de Dios. Y Eva le responde, no, no, el fruto de los árboles podemos comer. Dice Génesis 3, 3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerá el de ni le tocaréis para que no muráis. La confundió, porque el que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida, no el de la ciencia del bien y el mal. Le enredó la serpiente a Eva su mente y la llevó a confundir hasta el mismo Cristo. Dice el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces mirando el texto, esto es muy sencillo, muy práctico, porque Dios siempre se la jugó con la fácil, con la sencilla. Estamos hablando de que el primer ministerio del Espíritu Santo es convencernos de pecado. ¿De qué pecado? Pues de incredulidad, por cuanto no creen en mí. Entonces estamos hablando que realmente el pecado de Adán y Eva que nos llevó a los seres humanos a separarnos de Dios y caer en muerte espiritual y muerte física fue la incredulidad. Yo creo que si hay un pecado grave para combatir en nosotros los cristianos y en la gente afuera la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Es muy sencillo. ¿Qué es la incredulidad? Es muy sencillo. Miremoslo conforme a las escrituras y lo que leímos. En Génesis 2.9, en Génesis 2.16 y 17, Dios le dice a Adán y a Eva todas las fincas de ustedes, todos estos de ustedes, disfrútenlo, coman, todo el 99.9% del Edén es de ustedes, disfrútenlo. Hay un árbol que ustedes no pueden tocar, todavía no es tiempo, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Quiere decir que Dios les da instrucciones, Dios les guía a Adán y a Eva, Dios les enseña, el Padre de verdad les habla y les da un manual de vida. Pero al otro día, viene el Padre de mentira, viene la serpiente, viene el mismo Satanás y le cambia y tergiversa el manual y cambia los principios que Dios le había establecido a Adán y a Eva. La pregunta sería para nosotros mismos respondérnosla. ¿A quién le creyó a Adán y a Eva? ¿A quién le creyeron? ¿A Dios o al diablo? ¿Al Padre de verdad, el Padre de las luces, el Padre de misericordia, el Dios verdadero, el Padre de verdad o le creyeron al Padre de mentira? Al Padre de mentira. Sencillamente, a Adán y Eva le creyeron al Padre de mentira. Eso es incredulidad. No creer a Dios, no creer a la palabra de Dios, no creer a los principios de Dios, a el orden de Dios y creerle a la serpiente y creerle a Satanás. Eso es incredulidad. Por eso dice Hebreos 3.12, lo leímos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Yo creo que esa maldad hay que atacarla fuertemente en la iglesia, la incredulidad. ¿Y cómo se ataca con la fe de Cristo? ¿Y qué es fe? Creer que todo lo que dice la palabra de Dios bien interpretado y bien enseñado es verdad. Eso es fe. Fe es creer que la obra de Cristo en la cruz y todos sus favores, todas sus bendiciones que Él me entregó en la cruz es verdad. Eso es fe. Fe es creer que la herencia que Cristo me entregó es verdad. Fe es creer que todas las posiciones que Él me dio, Cristo me dio, es verdad. Es verdad. Vamos a mirar ahí rápidamente Juan capítulo 3 verso 18. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, habla de creer y no creer. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace al hombre, o sea, condena o separa al hombre de Dios? La incredulidad. Es la incredulidad. Entonces, ya por la incredulidad a la palabra de Dios y los principios de Dios el hombre es rebelde, el hombre es soberbio, el hombre asesina, el hombre coge malos hábitos, coge malos vicios. ¿Por qué? Pero la raíz de su problema es que incredulidad. Tremendo porque uno dice sí, verdad, el mundo está lleno de incrédulos. Uy, en el mundo, uy, yo tengo muchos familiares más incrédulos y son tomatarago y todo. Pero también la Biblia dice que Jesús tuvo cristianos incrédulos, líderes incrédulos. La Biblia también dice que Jesús tuvo discípulos incrédulos, que el Señor tuvo que liberarlos por el Espíritu, porque eso es lo primero que viene a ser el Espíritu. Porque es que uno a veces cree que el Espíritu Santo viene y me trae la unción. Ay, es parte y es poderoso hablar de la unción y vamos a tocar ya ese punto. pero Él empezó fue convenciéndonos de pecado. ¿De cuál pecado? El pecado de incredulidad, que es la maldad más grande que podemos tener los seres humanos. En Juan capítulo 21, en el versículo 3, ahí hay un cuadro de, de, vamos a leerlo. Juan 21, 3, dice la Sagrada Escritura, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pero el verso dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, imagínense, Pedro, Tomás, Tomás, lo conocemos en las Escrituras ¿por qué? Por la incredulidad. Quiere decir que estos discípulos también entraron en incredulidad. El Señor Jesucristo se le reveló primero a María Magdalena y cuando María Magdalena fue donde Pedro, donde Juan los discípulos no le creyeron. Incredulidad. No, que no tenemos que verlo. Y fueron y se le apareció el Señor y sí creyeron. Pero cuando vinieron gozosos y les volvió y se les apareció ahí en el cuarto donde estaban, ese día no estaba Tomás. Y cuando Tomás vino le dijeron Tomás, el Señor ya resucitó y nos apareció y Tomás dijo no creo hasta no meter el dedo en la llaga no creo. ¿Incrédulos? Incrédulos. Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. La primera obra y la más importante del Espíritu Santo en nuestras vidas es convencernos de pecado. Convencernos de pecado. Convencernos de pecado. ¿Cuál? Incredulidad. Y después de la incredulidad renunciamos a la rebeldía, a la soberbia, a la arrogancia, porque ya estamos creyendo en los principios espirituales del Evangelio de Cristo, del Evangelio del Dios verdadero. La segunda o el segundo ministerio del Espíritu Santo está en Primera de Corintios 6, 17. Ya después de convencerme de pecado, entonces vamos a mirar Primera de Corintios 6, 17. Porque es que Él no va a morar en un cuerpo, en un espíritu muerto, en un alma incrédula, no, el Señor va a morar es en un espíritu vivificado, en un alma renovada, en un alma que cree, en un cuerpo, hermano, que ya entra en el orden de Dios. El Espíritu Santo no va a morar en cualquier cuerpo y en cualquier lugar. Eso estaba profetizado desde aquí el 36, verso 25 y 26. Y dónde iba a venir a morar el Espíritu del Señor. Dice Primera de Corintios 6, 17. Dice, pero el que se une al Señor, está hablando del Señor Jesucristo, un espíritu es con Él. Entonces, lo segundo es que cuando yo me uno al Señor Jesucristo, yo ya me hago un espíritu con Él. Nos hacemos uno con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo del Señor. Es a través de la fiesta de Pentecostés me doy cuenta que el Espíritu Santo mora en mi vida. Que vamos a leerlo, Primera de Corintios 3, 16. Ya al hacerme uno con Cristo, uno con el Espíritu del Señor, dice Primera de Corintios 3, 16. Dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya nos convence de pecado. ¿De cuál? De incredulidad. Dejamos esa incredulidad. Nos convertimos, nos reconciliamos, hay una regeneración, una entrega al Señor, un nuevo nacimiento, lo llaman las Escrituras. El Espíritu va a morar en mi vida. Yo ya soy el templo del Espíritu Santo. Vente con ustedes y poderoso es Dios porque llame uno al Señor y soy un espíritu con Él. Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. Dice las Escrituras, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestros. Yo no puedo ignorar que cuando yo llame uno al Señor después de dejar esa incredulidad, me hago uno con Cristo, uno con su Espíritu, yo ya soy el templo del Espíritu Santo. Nos volvemos el templo, somos la casa de Dios, dice Hebreos 3, 6. Mas Cristo como Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Ya Él viene a morar en nosotros y el Espíritu viene a morar en nosotros pero lo más poderoso dice Efesios 4, 30 Efesios 4, 30 dice las Escrituras y no contristeis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención y también dice Efesios 1, 13 Efesios 1, 13 dice las Sagradas Escrituras en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa a mí que me enseña estos textos bíblicos que ya fuimos sellados con el Espíritu Santo que ya somos uno con el Espíritu del Señor que ya el Espíritu del Señor no se va a ir de nosotros de un cristiano genuino y verdadero el Espíritu no se va que era en el Antiguo Testamento que el Espíritu venía y se iba pero ya con el sacrificio de Cristo la fiesta de Pascua la fiesta la obra de Cristo en la cruz donde Él muere y resucita y la segunda fiesta que estamos estudiando que es Pentecostés Pentecostés revela que el Espíritu Santo me convence de pecado de incredulidad y empiezo a creer en Dios en su palabra de verdad en sus principios en la obra de Cristo en la cruz en todo lo que ha hecho a mi favor y me doy cuenta que ya el Espíritu viene a morar en mí ya el Espíritu no se va a ir porque porque dice que fui sellado con el Espíritu Santo del Señor y dice Efesios 4 30 que no lo contriste entonces cuando yo estoy fallando cuando yo estoy cometiendo errores yo puedo contristar el Espíritu Santo entristecer cada vez que fallamos los hijos de Dios el Espíritu Santo se entristece el Espíritu Santo se apaga primera de tesalonicenses vamos a mirarlo capítulo 5 verso 19 donde las escrituras claramente nos enseñan que el Espíritu Santo no se yo mora en nosotros pero por el hecho de que yo ya entiendo por la palabra de Dios que no se va de mí entonces yo de cualquier manera no porque ya hay unos principios ya hay una naturaleza dice primera tesalonicense 5 10 y 9 y no apaguéis al Espíritu no apaguéis al Espíritu o sea apagar el Espíritu cuando pues cuando yo estoy fallando cuando estoy cometiendo errores entonces por eso siento como un vacío como una tristeza por eso me siento como apagado por eso ese deseo de orar de congregarme estudiar la palabra a veces se pierde sencillamente es porque porque ha apagado el Espíritu pero no se ha ido él está allí en un cristiano verdadero en un cristiano verdadero primera de Corintios 12 13 para seguir afirmando el segundo ministerio del Espíritu Santo que es venir a morar en mi vida y traerme el señorío de Cristo el gobierno de Cristo a mi vida primera de Corintios capítulo 12 verso 13 dice las sagradas escrituras porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo entonces habla del bautismo en Cristo sean judíos o griegos sean esclavos o libres a todos se nos dio a ver de un mismo espíritu o sea Dios nos dio a todos de su espíritu todos los hijos de Dios y la iglesia tenemos el espíritu del señor nos dio a ver del mismo espíritu entonces vamos a mirar segunda de Corintios 1.21 por las escrituras que ya cuando el Espíritu Santo viene a morar en mi vida y está en mi vida vamos a mirar que más hizo el señor con esa unión eterna estoy hablando de un cristiano genuino y verdadero un cristiano genuino y verdadero es el que persevera el que permanece independientemente de los procesos las adversidades las dificultades está allí está allí dice segunda de Corintios 1.21 y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios nos ungió ya estamos ungidos el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y nos ungió 1.21 de Corintios 12.13 habla de que fuimos bautizados en el mismo cuerpo esto es muy sencillo eso es como coger una esponja seca y meterla a un vaso lleno de agua y dejarla allí y la esponja queda metida sumergida en el agua eso éramos nosotros esponjas secas y el vaso pues es el cuerpo de Cristo y fuimos bautizados fuimos ungidos por el Espíritu del Señor tenemos el Espíritu del Señor por eso primera de Juan capítulo 2 verso 20 y verso 27 dice hijito vosotros tened la unción del Santo la unción del Santo y la unción permanece en vosotros es a eso vino el Espíritu Santo y ya morando en nosotros trae el Señorío de Cristo el gobierno de Cristo en nuestras vidas por eso los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu del Señor él empieza a guiar nuestras vidas el tercer ministerio del Espíritu Santo ya nos convence de pecado viene un nuevo nacimiento de nuestra vida nos unimos a Cristo estamos ungidos lo tenemos a él el tercer ministerio es que el Espíritu Santo nos empieza a revelar la palabra a revelar la palabra y nos enseña que la revelación de la palabra de Dios es progresiva vamos a leer Juan 16 12 y 13 ese es el ministerio del Espíritu Santo quien inspiró las sagradas escrituras el Espíritu Santo quien está en la capacidad a quien equipó el Señor o Dios a quien nos envió para que nos enseñara su palabra Juan 16 12 y 13 dice las escrituras aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar o sea el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos estando en su condición todavía de hombre le dice a los discípulos muchachos yo tengo muchas cosas que decirles todavía no las voy a decir porque no es tiempo pero dice el verso 13 pero cuando venga el Espíritu de verdad que es el Espíritu del Señor el Espíritu Santo el Espíritu de Dios porque hay Espíritu de error hay Espíritu de engaño no hay Espíritu de anticristo hay Espíritu de esclavitud según las escrituras pero el Espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad primera de Corintios 2.6 2.6 vamos a mirarlo hasta el verso 11 la tercera tercer ministerio del Espíritu de nosotros es revelarnos la palabra dice primera de Corintios bueno vamos a leer vamos a leer el 9 al 11 dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios a un lo profundo de Dios dice el 2 sino hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido el Espíritu nos empieza a revelar que nos ha concedido la herencia a Cristo las posiciones la libertad no confirmar sus promesas en nosotros nos empieza a destapar toda esa herencia eso lo vamos a mirar la otra semana con la fiesta de los tabernáculos que ahí donde destapa el Evangelio y las incalculables riquezas de Dios en Cristo según Efesios 3.8 entonces el Espíritu viene acá a revelarme la palabra de Dios cuarto el Espíritu Santo viene y me equipa con dones espirituales primera de Corintios 12 ahí mismo viene y me equipa con esos dones todo esto sucede en el momento de mi conversión de mi reconciliación de una verdadera entrega de verdad a Cristo el que se convierte de mentiras vive una mentira en el Evangelio el que se convierte a media vive a media es inestable doble ánimo no persevera no permanece no se afirma en ningún lugar pero el que se convierte de verdad permanece 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 vuelvo a decir el que se convierte mentiras es una mentira con una Biblia y con Cidís el que se convierte a medias vive a medias nunca crece no avanza no progresa en el Evangelio pero el que se convierte de verdad camina de verdad un Evangelio verdadero para hombres y mujeres verdaderos permanece ese es el problema ay Juanito volvió atrás será que entró bien a Cristo será que entró bien se convirtió de verdad porque es que yo miro los verdaderos discípulos y toda esta gente se convirtió de verdad yo miro que los que seguían a Jesús por intereses personales por mercados por nombre por fama esos volvieron atrás esos están Juan 625 y Juan 660 muchos de los sus discípulos volvieron atrás ¿por qué? porque Iván era por comida por mercado dice Primera de Corintios 12.8 porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el Espíritu a otro dones a otros el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento a otros diversos géneros de lengua a otra interpretación de lengua pero todas las cosas las hace uno y el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere Primera de Corintios 12.8 al 11 entonces lo cuarto es que nos da los dones espirituales pero que bueno con señorío con gobierno los dones no pueden ser garantía de andar en la verdad o de andar en lo correcto porque Mateo 7.21 al 23 dice no todo el que me dice Señor Señor entrará al reino de los cielos y muchos me dirán aquel día Señor en tu nombre profetizamos echamos fuera demonios en tu nombre Señor libertamos endemoniados profetizamos y sanamos y él les va a decir no yo no los conozco apartados de mi hacedores de maldad porque en Hechos 8 hay un mago que llamaba Simón que estaba cogiendo las cosas de Dios como negocio entonces los dones bajo el señorío bajo el gobierno de Cristo dándole siempre gloria y honra al Señor por eso Primera de Corintios 14.40 dice hágase todo decentemente y con orden para finalizar el quinto ministerio del Espíritu Santo es en el fruto del carácter de Cristo en nosotros Galatas 5 22 fiesta de Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo que ya mora en mi vida y vimos sus cinco ministerios primero es convencerme de pecado porque si de cual de incredulidad porque es que si yo soy un incrédulo a las escrituras y a la obra de Cristo y a la herencia que él me entregó y a las posiciones y a las verdades pues no voy a agradar a Dios porque lo que agrada a Dios es la fe es la fe y cual fe la fe de Cristo la fe del Hijo dice Galatas 5 22 dice más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu entonces el quinto ministerio del Espíritu Santo es traer a mí el carácter el carácter de Cristo el que es espiritual vive en amor en gozo en paz en paciencia en benignidad en mansedumbre en templanza esa es la obra del Espíritu Santo por eso el Espíritu Santo dice segunda de Corintios 3 18 que nos está llevando de gloria en gloria vamos de gloria en gloria todo lo que hace el Espíritu Santo es para glorificar a Cristo él nos enseña los misterios nos empieza a destapar esa verdad ese es el espíritu de verdad la fiesta de Pentecostés está en el libro de los hechos veíamos la semana pasada que Pascua estaba desde Génesis hasta que hasta Mateo Marco Lucas y Juan la fiesta de Pentecostés está en el libro de los hechos la próxima semana estaremos estudiando Tabernáculos que está desde Romanos hasta el libro de Apocalipsis tres fiestas en las cuales Cristo se revela se revela el Evangelio de Cristo los misterios de Dios y estas verdades entonces hay algo más allá de Pascua que la fiesta de Pentecostés y también hay una fiesta más allá de Pentecostés hay algo más que Pentecostés que la fiesta de los Tabernáculos que la fiesta de la plenitud de Cristo en nosotros quiero recordarles antes de orar dándole gracias a Dios que estas enseñanzas están siendo grabadas este material está escrito está disponible sin ningún compromiso ni financiero ni ministerial sino más bien sembrando la palabra de Dios este es un programa de enseñanza bíblica es un programa donde cada miércoles estamos enseñando la palabra de Dios nuestro lema está en Salmo 138 2 Dios ha exaltado su palabra y su nombre sobre todas las cosas queremos orar dándole gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio en Cristo Jesús gracias soberano Dios porque como dice primera de Corintios 2 3 con temor y con temblor señor hemos hablado tu palabra tu palabra de verdad es tu palabra la que tu espíritu inspiró y revela nuestras vidas gracias por este privilegio por la enseñanza señor del día de hoy porque el propósito es destapar a Cristo destapar tu carácter Dios alegre ese carácter tuyo amoroso y misericordioso padre gracias por este ministerio radial por cada oyente señor por las personas que a través de la internet por las personas que en los otros municipios señor escuchan y están allí cada día recibiendo el alimento de tu palabra gracias porque como dice Isaías 55 11 tu palabra no regresa vacía en Cristo Jesús amén no regresa no regresa no regresa